¿Quiere su verdura? ¡Fíjate! ¿A dónde vas? ¿Quieres tirar a mi amo con su jaula? ¡Oye! ¡Oye! ¡Piezas de Jade! ¿El señor quiere Jade? ¿Es real? Por supuesto que es real, señor. Era de mi familia. Vale mucho. ¿Cuánto? Deme diez. ¿Tan caro? ¿Se le hace caro? Aquí tienes. ¡Diez centavos! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oiga, señor! ¡Señor! ¡La pieza que lleva es muy cara! ¡No puede darme esto! ¡Yo no quiero venderla y mucho menos por esto! ¿No quieres venderlo? Entonces, dame el dinero. Sí, sí, de acuerdo. ¡Oh! ¡La rompió! ¡Ahora deberá pagarla! ¿Pagarla? ¡Primero te mataré! ¡Papá, papá! ¿Estás bien? ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Tiene que pagármela! ¡Papá! 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 ¿Qué ocurrió? ¡Rompió mi Jade! ¡No me paga! ¡Y me golpeó! ¡Lárgate! ¡Idiota! ¿Quién es idiota? ¡Tú lo eres! Solo págale su dinero. ¿Pagar? ¡Ya olvidé pagar! Creo que tienes mala suerte. Porque hoy estoy de mal humor. Y no tengo opción. Excepto enseñarte a pagar tus deudas. ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¿Es en serio? ¿Pudiste matarme? ¡Eso quiero! ¡Guau! ¿Tiene filo? ¡No me agradas! ¡Es para usted! ¡Corra! ¡Gracias! ¡No quiero que me mates! ¡Descuida! ¡No fue con el filo! Tranquilo, no te mataré. ¡No te muevas! ¡Quiero hijos! ¡Quiero hijos! ¡Ese estuvo cerca! ¡La próxima lo haré! ¡No, no! ¡No pienses! Debo decirte que a veces fallo. ¡No siempre soy tan preciso! ¡Pica, pica, 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 pica la comida! ¡Yo rebanaré la comida! ¡También picaré el ajo! ¡Justo así! ¡Me dio gusto verte! ¡Me alegraste el día! ¡Ah! 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 ¡Ah!